En Mañaneros siempre nos hemos preocupado por usted y como nos gusta darles buenos consejos, esta vez le contaremos cuánto duran los alimentos en el refrigerador. ¿Es lo mismo refrigerarlos que congelarlos? Ponga atención. La comida que guardamos en el refrigerador, tanto si está congelada como no, tiene una fecha de duración dependiendo de cada tipo de alimento. Ponga atención que aquí se lo detallamos. Las fechas que le daremos son de acuerdo a los productos que se refrigeran o congelan estando frescos. Las carnes rojas dependen de cada tipo, por ejemplo, los bistecs duran refrigerados de 3 a 5 días y congelados de 6 a 12 meses. En tanto, el tocino refrigerado tiene una duración de una semana y congelado un mes. Una carne roja en un refrigerador que esté a 5 grados dura de 4, máximo 4 días, de 2 a 4 días. Ahora, si es una carne molida, por ejemplo, dura entre 1 y 2 días, siempre y cuando el producto haya sido comprado fresco. Las carnes blancas congeladas pueden durar incluso hasta 9 meses, dependiendo de qué se trata. El pollo pavo entero puede estar refrigerado por 1 o 2 días, mientras que estos si están trozados, pueden estar en el refrigerador por 1 o 2 días y congelado hasta 9 meses. Los nuggets en el refrigerador pueden durar hasta 2 días y congelados hasta 3 meses. El pollo entero refrigerado puede durar de 1 a 2 días y trozado también. Ahora, si lo congelo, el pollo entero dura de 6 a 9 meses y trozado solamente 6 meses. ¿Y los pescados? Los pescados frescos refrigerados duran de 1 a 2 días y congelados máximo 3 meses, máximo de 2 a 3 meses. Las verduras y los huevos son un punto aparte, ya que a ambos se recomienda no congelarlos. Pero refrigerados, los huevos pueden durar de 3 a 5 semanas y las verduras dependen de qué estamos hablando. El repollo refrigerado dura 1 semana, las zanahorias tienen una duración de hasta 2 semanas, la coliflor solo puede estar 1 semana refrigerada. El apio en el refrigerador tiene una vida de 1 semana, en tanto la cebolla dura de 3 a 5 días refrigerado. Por ejemplo, las lecturas como 7 días, igual que el apio y el repollo, pero unos champiñones duran 1 o 2 días refrigerados. No se recomienda congelar las verduras porque tienen demasiada agua, entonces las características de textura no se van a conservar una vez que yo las descongelo. No, los huevos no se recomienda congelarlos y pueden durar hasta 4 semanas en el refrigerador. ¿Y ahora si yo guardo la yema y la clara, por ejemplo? También se pueden guardar por separado, pero la yema, por ejemplo, se recomienda dejarla con un poco de agua para que no se seque y puede durar hasta 3 días, igual que la clara. ¿Eso se pueden congelar? Eh, sí se pueden congelar, sí. Y si a usted le gusta guardar la comida preparada en el refrigerador, ponga atención, porque esto dura. Refrigerados los productos listos para comer, de 1 a 2 días, ya más allá se van deteriorando. Y congelados no más allá de 3 meses. ¿Y qué pierden los alimentos si los congelamos y nos pasamos de los tiempos que pueden estarlo? Lo más probable es que le pueda doler el estómago, pero lo más importante es que cambia su textura y pierden propiedades. Dentro de los nutrientes, dentro de los micronutrientes, lo más alterado son las vitaminas. Ya es lo que más se puede perder en los procesos de congelación y descongelación. Ahora, ¿no se pierde nada de proteínas, ni minerales, ni ninguna de esas cosas? Proteínas no, no se pierde. Los minerales tampoco se pierden, se van a ser. Por lo general, si es un proceso, o sea, un mal proceso de congelación, se va a alterar la textura del alimento una vez que yo lo descongelo. También en eso va a influir cómo yo lo descongelo. Pero no es llegar y descongelar los alimentos. No se recomienda hacerlo en el microondas ni en el agua, sino que lo mejor es sacarlas del congelador para hacerlo bien. En el refrigerador. Bajar el producto del congelador al refrigerador y dejarlo descongelando ahí lentamente. Siempre va a ser mejor descongelarlo del congelador, pasarlo al refrigerador. Que ahí se descongela en el refrigerador porque hay una multiplicación de microorganismos que es mucho más lenta. Si yo lo dejo a temperatura ambiente, tengo más riesgo. Y ya tengo más riesgo de contaminación. Así que usted ya lo sabe, tenga cuidado con cuánto tiempo guarda sus alimentos en el refrigerador. Y como estos, los descongela. Así no tendrá problemas y podrá comer bien. Oye, me gustó eso ponerle fecha a las cositas. Y como dice, yo lo puse en tal día, por lo tanto, tengo un mes de esto. Es buena idea, pero es como impractical. Yo realmente encuentro unas cosas en el refrigerador que digo, ¿y esto cuánto tiempo? No, y tenía una selva, ¿eh? No hay un mundo. Oye, pero es impresionante las fechas. O sea, como que yo tengo la mitad del refrigerador que tendría que llegar a... ¿Cómo que no estamos alimentando mal? ¿Cuánto ahora los bistec, por ejemplo? El bistec, obviamente que uno los corta y los congela. Ahí dice, de 3 a 5 días congelado, de 6 a 12 meses. No, refrigerado, de 3 a 5 días. Claro, colocado así como papá estos días. ¿Y congelado 6? Hasta un año. Refigerado 3 a 5 días, congelado entre 6 y 12 meses. Oye, pero como que entre... Claro, pero el refrigerado es crudo. Sí, ahora yo como que entre 6 a 12 meses como que la diferencia... No, porque puede ser cocido, que te quedó y te lo comiste 3 a 5 días después. ¿Cómo? Claro. No, y yo creo que congelado entre 6 a 12 meses... Es como el doble la diferencia del mínimo y el máximo. Entonces, como raro, ¿qué me hace la diferencia de 6 a 12 meses dependiendo qué? ¿El corte? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿La grasa aguanta, sí? Refigerado una semana, congelado un mes. Un mes, poquito. Pero el tocino, es que uno ocupa poquito tocino. Yo creo que hay que... ¿Y uno puede congelar la mortadela, por ejemplo? El jamón sándwich. ¿Y el turín? Eduardo. No, no, no se congela. No. Tú puedes conversar con mi señora, se puede congelar todo. Si lo que dice, te puede ocurrir, se puede congelar. Hasta uno lo meteré. Se debe congelar. De hecho, lo tiene congelado usted, Fe. Tú entiendes por qué, ¿no? Oye, el salsa y el pollo, ahí está. El pollo, lo mejor. Refrigerado uno a dos días, poquito. Y congelado hasta nueve meses. Tanta diferencia. Oye, y a veces uno compra esos pollos a las brasas y los tiene ahí tres, cuatro días tranquilamente en el refrigerador. Pero están cocidos, pues. Sí, pues. Y es un cultivo bacteriano. ¿Entonces es lo mismo? No. Yo creo que esto es cuando está crudo. Yo creo que el cocido puede durar un poquito más. Supongo. No, no, no. Yo creo que le preguntamos si al cocer algo, eso le quitaba el proceso de bacteria. Y se crean, dijo, no, lo mismo. Lo mismo, claro. Ah, los nuggets. En los nuggets. Nuggets. Uno a dos días refrigerado y congelado hasta tres metros. Hasta tres años yo he visto. Sí, yo tendría. Sí. Y además se los comen los cabros. Empresas que ya no existen de nuggets. Exacto. Por eso nos enferman. No, después de diez meses los rayáis nomás y se los echáis a la sopa y chau. Esto es impactante, las frutas y las verduras. Los huevos de tres a cinco semanas, sí, eso es más o menos una duración. Refrigerados. Refrigerados, como dijo el especialista, el doctor lo traves. Refrigerados siempre los huevos. ¿La lechuga? Tampoco. ¿Una semana? Eso yo, más que lechuga, parece como repollo. En mi casa, no, total. Una semana. Ayer me he comido una lechuga exquisita 2008. Sí, pero mentira. Sí, una 2008, un buen año de lechuga. 4,3 lucas. Sí, no, muy bien. Además vos, aquí ese año entonces estuve maravilloso. Mira, esto es más o menos lo que duran. Sí, efectivamente, las zanahorias duran dos semanas, la lechuga, repollo, no sabemos. Sí, pero no entiendo, sino que las zanahorias como que se empiezan a secar, se ponen lechugas. Pero como después de las dos semanas de refrigeración, antes no. Yo creo que aquí hay una mezcla entre... El apio, una semana, pero las cebollas de tres a cinco días de refrigeración, yo tengo cebollas de mesel. Pero claro, de guarda. Es un antibiótico natural, mata a todos los bichos en sí mismos. Por eso es que yo creo que hay muchas cosas que estos alimentos pierden propiedades y que también se descomponen. Yo creo que hay una mezcla de más cosas. Por ejemplo, la coliflor de más de una semana, más peo o menos peo. Pero yo pregunto, ¿por qué lo sabés? Ojo, si con 32. Pero yo quiero saber, pero... Y si es con brócoli. Con brócoli. Y su repollito. Sí. Y un alcachofita. Y el choclito, si yo leite. A propósito de la pregunta, Salfate. Atención. Desaparece y vuelve a aparecer. Amigos míos. Hay gente que insiste. Eso es lo que a mí me gusta. Me gusta la gente que persiste la vida.